Molestos se encuentran los habitantes de la comunidad de Antiguo Tepetitán en el departamento de San Vicente, porque según ellos la alcaldía municipal les está cobrando impuestos que nunca habían pagado. Yo ya tengo 74 años de vivir en este pueblo, nunca, nunca nos han puesto impuestos. Hasta ahora que este señor alcalde ha llegado, no sabemos con qué intenciones nos ha puesto este impuesto. Se quejaron porque les están cobrando el impuesto de la pavimentación de calles y manifestaron que es un servicio con el que no cuentan. ¿Cómo es posible que nuestra comunidad no califica para proyectos? Porque si puede ver las condiciones, cómo están las calles, no califica para que se nos pongan impuestos. No están pavimentadas, no tenemos un servicio completo. El alcalde dio a conocer que debido a que ya no reciben el FODES y al ser una municipalidad con pocos ingresos, se ven en la obligación de cobrar los impuestos, por lo que pidió comprensión a los habitantes. La recolección de la basura, la disposición final de desechos sólidos, las calles, los alumbrados, todo era financiado totalmente por el FODES. Se elimina el FODES, automáticamente el gobierno nos ha obligado a las municipalidades a trasladar este costo a los vecinos, a los habitantes, porque de lo contrario serían servicios que deberían de quitarse de no haber financiamiento. Son más de 100 familias las que dicen estar siendo afectadas, quienes también expresan que viven en la extrema pobreza y no cuentan con los recursos suficientes para pagar cada mes los impuestos. Piden llegar a un acuerdo con las autoridades municipales. Para Carasusia Noticias, Carla Andrade.